Nuevamente, un saludo a todos los hispanos del área que están viendo este programa aquí en Tucson, Arizona y aquellos que se encuentran en Sonora, México. Un saludo de parte del cubano bohemio. Quiero continuar con esta próxima canción de las mías, que esta me gusta mucho. A ver si les gusta también a ustedes, tanto como a mí. Del tiempo y de arena se titula esta canción. Lo sé, después de ti no habrá nada. Si cierras tú la jornada con un adiós diferente. Lo sé, después de ti tengo inviernos. Para acabar con mis ganas, de amanecer y besarte. Mi amor de lunas y estrellas, amor de cada mañana. No encuentro cosa más bella de contemplar tu mirada. Amor del tiempo y de arena, amor que quiero constante. En la ternura de un verso, mi vida yo quiero darte. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Que solo tengo mis sueños y una guitarra cansada. Cuando se marcha la tarde, mi amor de lunas y estrellas, amor de cada mañana. No encuentro cosa más bella, no encuentro cosa más bella. No encuentro cosa más bella que contemplar tu mirada. Amor del tiempo y de arena, amor que quiero constante. En la ternura de un verso, mi vida yo quiero darte. En la ternura de un verso, mi vida yo voy a darte. Estas son las canciones bonitas. Para que estemos nosotros platicando con todos y cada uno de ustedes. Pero vamos a ver, vamos a platicar un momentito contigo. Y en esta ocasión, para darte la bienvenida a esta temporada. Una temporada muy buena, de las cuales pues estamos contentísimos. Antes que nada, permítanme decirles que quiero enviar una salutación a mi buen amigo Arturo, a mi buen amigo Arturo Rubio. Hoy no tuvimos la oportunidad de contar con él en este programa. Está un poquito medio afónico, poco resfriado, está enfermito. Desde aquí Arturo, te deseamos que te mejores. Y yo sé que en el próximo programa vas a estar con nosotros. Te deseamos lo mejor. Pero, qué óvole, qué bonito estás disfrutando de lo que te gusta también, escuchar la maestría de la guitarra. Porque escuchar, tocar la guitarra, hay muchos, ¿verdad? Pero lo mismo que cantar, pero las inspiraciones, eso. ¿De dónde te sale tanta inspiración? ¿De qué, en qué te basas? Alguien se basa en la naturaleza, otros le cantan a la mujer. ¿Qué es lo que escoges preferentemente? Bueno, una buena pregunta, ya que yo siempre me he inspirado en el amor. Eso es la base de cada una de mis inspiraciones. Hay tantas cosas en la vida que uno quisiera decir a través de las palabras, las canciones, la poesía. Yo escribo poesía también. He estado escribiendo poesía por algún tiempo. Y, bueno, en las canciones, ya llevo casi como 20 años cantando, componiendo canciones, ¿no? Pero, básicamente, es el amor. El amor que sentimos, ese amor natural que sentimos hacia la vida, hacia la persona amada, en este caso la mujer, que viene siendo parte de nuestra vida íntegra, cada día, cada momento, cada instante. Y es increíble, por ejemplo, cuando estás debutando en una fiesta familiar, con invitados, personas que vienen de otras ciudades. En fin, cuando hay una reunión que no te dejan, tienes que estar cantando porque está uno... Así somos los que estamos escuchando, ¿verdad? No nos interesa si estás cansado, pero siempre queremos más música. Y cómo, cómo admiramos a la persona que tiene la guitarra. Y más la admiramos cuando tiene su propia creación. No únicamente a cantar las del montón, sino ser muy... a su muy original. Felicitaciones y vamos a seguir escuchándote y te deseamos lo mejor de... de lo mejor, más éxitos, más inspiración bonita, como hasta hoy la has tenido. Y vamos a darle, pues, a nuestra gente, a nuestro teleauditorio, le vamos a dar esas... ese mensaje de amor, como lo haces llegar, a través de la música. Regresamos, síganla pasando bien, ¿ok?